Hola, bienvenidos una vez más a otro segmento de Artes de IRTE. Una vez más nos encontramos en la Casa de la Cultura Oaxaqueña y en esta ocasión contamos con la presencia del profesor Scott Brady, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, quien nos va a hablar un poco y a invitar a la siguiente exposición que presentará en los siguientes días aquí en el patio principal de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí para hablar con la gente de Oaxaca. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Ajá. Yo soy un geógrafo. Yo soy un profesor de geografía en los estados. Y yo trabajo con fotos, fotos antiguas para conocer paisajes, los paisajes. Y desde 2012 estoy aquí trabajando en Oaxaca. Estoy trabajando con fotos del archivo Fotorivas. El fotógrafo antes se llamaba Alfonso Pañuelos Rivas y él tomó una gran colección de fotos de Oaxaca de 1942 hasta 1970. Entonces mi proyecto es retomar una colección grande de sus fotos para ver los cambios en los paisajes de Oaxaca. ¿Y el contraste con él? El contraste con él, con la actualidad. Muy bien. ¿Y cómo fue que te decidiste a colaborar en este proyecto? ¿Cuál fue tu contacto con el fotógrafo? Es que yo hablé con doña Irma. Es la hija del fotógrafo antes. Ella tiene una empresa que se llama Fotorivas que está en calle Morguía. Y yo hablé con ella sobre mi proyecto y expliqué todo. Y ella era muy simpática conmigo. Entonces yo en 2012 empecé a explorar el archivo para conocer qué hay. Pero ese proyecto solo es posible con la cooperación de doña Irma Rivas. Sí, su paciencia y ayuda también. Bueno, y sobre los lugares que decidiste retomar como parte del archivo. ¿Hay algo que para ti signifique más de acuerdo a tu profesión tal vez como geógrafo? Es interesante ver en Oaxaca. Hay dos fuerzas. Una fuerza de preservación. Entonces hay edificios. Por ejemplo, eso. Eso es una foto del Zócalo. Es una foto de la compañía. Y eso es mío. Y no hay muchos cambios en la compañía. Entonces es un ejemplo de preservación. También hay una fuerza de modernización. Un ejemplo es la cascada. Hay una foto de la cascada, pero no hay agua en la cascada ahorita. Es muy diferente que antes. O otro ejemplo es, hay una foto del estadio de béisbol. Y en la foto vieja es como un templo. Entonces el estadio está enfrente y no hay nadie alrededor. Ahorita hay la carretera, hay McDonald's. Entonces es muy diferente. Entonces para mí es interesante entender modernización y a lo mismo tiempo preservación en Oaxaca. Todos los puntos como icónicos de la ciudad de Oaxaca. También está ahí la foto de la fuente de las siete regiones. Sí, todavía no tengo una buena pareja para presentar porque es difícil conocer el punto exacto para retomar esa foto. Porque había tantos cambios y no puedo ver los cerros por puntos a orientarme. Entonces había muchos cambios en los paisajes icónicos. En algunos. Sí. Y también el fotógrafo antes, él tomó buenas fotos. Pero mire este. Solo hay una capción, una descripción, motivos huaqueños. Es una buena foto, pero no hay información de la ubicación. Entonces es imposible retomar eso. Puede ser en muchos puntos entre los pueblos cercanos a la ciudad. Sí, hay un ejemplo aquí. Es de Teotitlán del Valle. Sí, eso era muy fácil de retomar porque la plaza y la iglesia todavía están. Sí. O eso es de Santo Domingo. Es fácil de encontrar y también es fácil de identificar los cambios en frente de Santo Domingo. Sí. ¿Cómo decidiste nombrar a la exposición? El título de la exposición se llama Tarjetas Postales del Pasado y Presente. Es que esas fotos eran para tarjetas postales. Entonces yo solo tomé como tarjetas postales. Y ese método se llama re-photography. Y es importante estar en el punto exacto del fotógrafo antes para retomar la vista exacta. Entonces, antes era una tarjeta postal y mis fotos son como tarjetas postales. Muy bien, la exposición está en los últimos días de febrero y estará también durante todo el mes de marzo, ¿verdad? Del 18 de febrero hasta yo creo que el 21 de marzo. Muy bien. ¿Algo más que quieras compartir con el público acerca de lo que te ha conocido más de este trabajo, de este rescate, ya sea el trabajo de archivo, fotográfico? Oaxaca es un buen lugar para trabajar, pero yo creo que me disfruto más porque casi toda la gente quiere ver fotos históricas. Y esa foto, es una foto de la Plaza de la Danza, ¿ok? Y yo tuve que escalar la Basílica de la Soledad, pero era fácil encontrar, conseguir permiso porque al padre le gustaba mirar esa foto. Entonces, me gustaría trabajar aquí, pero también me gusta mucho que toda la gente, casi toda la gente, quiera mirar a los fotos viejos. Sí. La mirada al pasado. Sí. Aparte de conocer más a Oaxaca y entender cuál es el cambio que ha ocurrido. Y al mismo tiempo entender la importancia de la historia, ¿no? Y de preservar los monumentos históricos e icónicos con nuestra cultura. Sí. Y también para ver qué son los cambios. ¿Qué son los cambios entre 1942 o 1950? Un ejemplo es el Templo de los Pobres. Hay una foto en mi exposición del Templo de los Pobres cuando hay una iglesia y puro terracería. Pero ahorita es la colonia de la Reforma y no se puede ver la iglesia. Entonces, es importante esa exposición para huayaqueños a mirar a los cambios porque había muchos. Y también para los extranjeros, conocer cómo han cambiado por la lengua. Sí, también, también. Bueno, Scott, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, este trabajo que yo acabo de preservar y rescatar un poco de nuestra historia y contrastarla con la actualidad para entender un poco, dar a entender tu perspectiva y tu trabajo para la sociedad. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, pues espero que puedan disfrutar de esta exposición los últimos días de febrero y durante marzo. Y bueno, los dejo con la siguiente sección aquí en Artes de Irte. Jueves 3 de marzo, a las 17 horas, El Arte, una oportunidad de vida. Exposición pictórica de Cecilia Vargas Sánchez, alumna del Taller de Dibujo y Pintura del maestro Conrado Álvarez. Del 3 al 29 de marzo, en la Galería Atanasio García Tapia. Y a las 18 horas, Tardes en la Pérgola, Bailemos Danzón, banda de música infantil y juvenil de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Del director, Joaquín Santiago López. En la Pérgola, Sor Juana Inés de la Cruz. También el jueves 3, a las 19 horas, Mundos Opuestos. Exposición pictórica colectiva de Sandra Zárate y Marcos Raúl Moreno. Del 3 de marzo al 5 de abril. En el Corredor de Arte, Liborio Navarrete. Y el viernes 4, a las 19 horas, La Casa de la Cultura en Concierto. Te trae la presentación del dúo Crescendo, Aideo Siris y Eros Maldonado. En la Sala, Arcelia Yañiz.